Es posiblemente la votación más importante también que he tenido en mi corto trayecto aquí en esta Cámara. Y voy a justificar el voto que va a ser negativo a esta reforma de parte de todo el bloque UNITE Somos Vida. No arrojó un proyecto de consenso, quizás el consenso fue el consenso dentro del interbloque UNIDOS, pero no fue un consenso con el resto de los bloques. Es cierto, como decía el diputado Corral, que nuestra compañera de bancada diputada, la diputada Brower, firmó un dictamen que tenía ciertas indicaciones generalísimas. Ahora, de los aportes que la diputada hizo, solamente han tomado dos de un trabajo que se tomó con muchísima seriedad. Nosotros nos tomamos muy seriamente y con mucha responsabilidad el futuro de la caja de jubilaciones. Por eso no compartimos el eslogan de la caja no se toca, nosotros compartimos que hay que reformar la caja. Ahora, la diferencia la tenemos en el cómo hay que tocar esa caja. Nosotros tenemos diferencias de fondo y diferencias de forma con esta reforma propuesta. Creo que el gobernador y el Poder Ejecutivo encaró mal el tema. El diputado Pablo Oliver recién daba el ejemplo del quiosquero. Han recurrido a enfrentar a trabajadores con trabajadores, como si fuesen los quiosqueros los culpables de tener que bancar el déficit de la caja, o la caja los culpables de los impuestos que van a pagar los quiosqueros. Me voy a permitir una salvedad y hasta una salvedad ideológica y voy a citar a Juan Domingo Perón, que dijo, no existe más que una sola clase de hombres, los que trabajan. Acá no hay trabajadores contra trabajadores. Somos todos los que soportamos, tanto a la administración pública, como a la empresa privada, como a la seguridad social. Esta va a ser la séptima declaración de emergencia. La séptima declaración de emergencia. A cada problema el Ejecutivo nos provee como solución una emergencia. Basta, señores, no se gobierna de emergencia en emergencia. En lo que hace al texto de la ley, arranca además de la declaración de emergencia en el artículo segundo, con un aporte solidario. Es tan solidario como el impuesto país. A punta de pistola tributaria. Pero además de eso, como abogado, no puedo dejar de señalarles, y como también hizo mención, estoy coincidiendo demasiado con el diputado Palo Oliver, no sé qué pasa hoy, pero hizo también mención a la intangibilidad de las jubilaciones. Y eso es verdad, y no es algo que nosotros lo estemos inventando, ni que somos unos eruditos, ni que lo sacamos de algún lado. Hay jurisprudencia, hay legislación nacional que habla de eso. Pero además, ¿saben qué? Esto va a desencadenar juicios contra el poder ejecutivo, contra la provincia de Santa Fe. Esos juicios los va a tener que pagar la provincia, y los gastos y las costas de esos juicios los va a tener que pagar Juan Pueblo, los va a tener que pagar el quiosquero, que no quieren que pague el déficit de las jubilaciones. Pero además de esto, señores, hablábamos de que ese aporte solidario es a partir de los que cobran 1.160.000 pesos. ¿Ustedes saben cuánto es la canasta básica de un jubilado? No es la misma canasta básica de los que vivimos o estamos en la plenitud de nuestra vida. Seguramente lo van a decir con mayor claridad otros diputados, más expertos en termos económicos. Pero desde noviembre a esta parte, los salarios de los trabajadores están muy por debajo de la inflación, en términos de la canasta básica, en términos de la canasta alimenticia, y fundamentalmente en lo que han pagado de tarifas. ¿Y saben en qué otro rubro? Medicamentos. Hasta el mes de abril solamente, que son las estadísticas oficiales que tenemos, los medicamentos subieron un 170%, solo hasta el mes de abril. ¿Alguien piensa que está bien que un jubilado tenga que pagar? ¿Que aportó toda su vida entre un 2 y un 6% de aporte solidario mientras dure la emergencia? ¿Ya contribuyó al sistema? Lo que tiene que hacer ahora es disfrutar los últimos años de su vida como corresponde y como manda, por otra parte, también la Constitución de la Nación Argentina y el famoso artículo 14 bis. Fuera del tema de la emergencia, tenemos en el artículo 7 también el famoso aporte por ingreso. Nosotros creemos que el aporte por ingreso debería estar únicamente delimitado a las autoridades políticas o de gabinete o a las autoridades superiores en general de los tres poderes legislativos, no solamente, de los tres poderes del Estado, perdón, no que lo paguen todos los trabajadores. Tenemos en el artículo 8 un sinsentido jurídico también que es el aporte de progreso en la carrera. Un desincentivo al progreso administrativo por un lado y por el otro una doble imposición, un doble aporte, porque se supone que si yo ya paso de una categoría a una superior, la diferencia del aporte la tengo que hacer una vez que empiezo a estar en esa categoría más alta. No tengo que hacer una diferencia entre la categoría que estuve y la que estoy haciendo ahora, porque si ya aporté por la categoría más chica y voy a aportar por la categoría más grande. Llegamos al artículo 9, pilar complementario. Otro artículo terrible. Miren, nos dijimos y juramentamos que reformar la caja era para que la caja no pase a nación y para no perder el 82% móvil. Bueno, el artículo 9 está haciendo que se pierda el 82% móvil. ¿Qué es esto? ¿Con qué cara le hacemos entender al trabajador que le vamos a hacer un descuento del 20% sobre el cálculo de los haberes? ¿Con qué cara miramos a los jubilados? A los que están y a los que se van a jubilar. Luego tenemos el tema de los topes jubilatorios y yo les digo los topes jubilatorios uno puede estar filosóficamente de acuerdo. Ahora, nuevamente, tenemos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Fallo Benítez Cruz del año 2006. Lo invito a leer los fundamentos del fallo. Pero además, lo están usando como herramienta demagógica porque hacen referencia a los topes jubilatorios que hay en Nación que están en 1.560.000 pesos. Pero lo que nadie les dice es que en Nación también hay un tope al aporte que hace el trabajador activo que está en 2.500.000 pesos. Entonces, si nosotros vamos a ponerle tope a las jubilaciones pero no le vamos a poner tope a los aportes perdemos un requisito indispensable del aporte jubilatorio que es ni más ni menos que la proporcionalidad. Eso no sucede. Otro de los artículos que motiva nuestro rechazo es el artículo 10. Miren, tenemos un contexto inflacionario que no ha sido solucionado. La inflación del mes de agosto arrojó un 4,2% por encima del 4% el mes de julio la inflación está entancada en un 4%. ¿Con qué cara le vamos a decir a los jubilados que tienen que esperar 60 días en vez de 30 días como tiene hoy para cobrar su aumento? Le estamos comiendo un 8% del haber jubilatorio. No hay ecuación financiera y económica que explique eso. Reformamos el tema de las pensiones. Por supuesto que hay pensiones que fueron irregularmente concedidas. de hecho en el proyecto nunca se pide una auditoría de las pensiones otorgadas que es lo que debería haberse dado. Ahora vamos a hacer una limitación temporal de las pensiones desnaturalizando completamente el instituto de la pensión que es garantizarle a la viuda o al viudo del cónyuge fallecido que tenga un sostén para su vida y para el de su familia. Lo vamos a limitar a lo que duró el matrimonio y si yo tuve la desgracia de estar dos años de estar casado y tenía un proyecto para toda la vida me estás atacando a mi familia estás atacando eso es lo que subyace en este proyecto están atacando el entramado social de la provincia de Santa Fe. Luego tenemos el artículo 25 del proyecto que reforma el artículo 70 de la ley 6915 actual del régimen general seguimos insistiendo con que el cálculo se va a hacer sobre los rubros no remunerativos. Miren yo les quiero decir que si no vamos a discutir un gran problema que es cómo el Estado negrea a los trabajadores pagándole rubros no remunerativos nunca vamos a solucionar el tema de la caja. Nadie habló de que el Estado está negreando a los trabajadores los está precarizando y puede que ustedes piensen que los rubros no remunerativos no son tantos pregúntenle a los policías las obras adicionales que hacen exponiéndose con su vida con su cuerpo con su físico al delito para cuidarnos a todos nosotros y nosotros no le vamos a pagar rubros remunerativos por esas obras adicionales. Lean el fallo Sánchez Guerra 1988 Corte Suprema de Justicia de la Provincia claramente dice no le podemos hacer pagar el plato al trabajador cuando el Estado lo está negreando que el Estado se haga cargo de eso. Hablando de policías y otra muestra de que el proyecto no admitió una discusión en serio sobre temática que tenemos que tratar todos los santas vecinos subimos la cantidad de años de los aportes de los policías pero no hablamos de la edad mínima de la jubilación de los policías y miren yo no quiero que haya un policía corriendo hasta los 60 años en la calle atrás de un ladrón pero merecemos también dar la discusión de qué son las labores y las incumbencias profesionales que tiene que tener un policía y hasta qué edad puede estar en la calle nada de eso se trató. en el artículo 31 se efectúan cambios en los activos policiales es decir en el aporte que hacen los activos de las fuerzas policiales y también los del servicio penitenciario saben que hoy los policías son los que más aportan un 16,5% a partir de este proyecto van a aportar un 17 un 18 y un 20% según las diferentes escalas que están en el artículo 31 nosotros no cuestionamos la progresividad del aporte nos parece bien ahora y esto también se dijo en discusión y por supuesto en comisión y por supuesto tampoco fue tomado en cuenta tenemos un decreto del Poder Ejecutivo el 1324 del 19 de agosto del 2024 en donde establecen que un subalcaide del servicio penitenciario y un subcomisario del servicio penitenciario cobran lo mismo sin embargo el subcomisario te aporta el 17% el subalcaide te aporta el 20% me dice no, pero el subalcaide tiene mayor responsabilidad tiene otro trabajo pues bien entonces precisamente mejorenle el salario al subalcaide que tiene más responsabilidades no le hagan pagar el plato roto de que cobra menos de lo que debería cobrar pagando incluso más de la jubilación no es cierto tampoco que tomar en consideración los últimos 36 meses es el aporte estabilidad al cálculo de la base jubilatoria lo que están haciendo es bajarle la base sobre la cual lo van a jubilar porque hoy se calcula sobre los últimos 12 meses y ahora vamos a ser sobre los últimos 36 meses seamos serios no se trata de estabilidad ni de promedio también le tocamos el régimen de las pensiones tampoco queda claro bueno es una discusión más técnica por supuesto tampoco tuvo lugar el aporte que hizo el bloque y la frutilla del postre de este proyecto es el artículo 49 yo hubiese preferido que sean más honestos se pongan los pantalones y las polleras y digan bueno vamos a subir la edad jubilatoria no resulta que lo que vamos a hacer es darle una delegación de facultades que son propias de la legislatura al gobernador convirtiéndolo en una especie de monarca con la suma del poder público también para legislar y que si al presidente Milley se le ocurre subir la edad jubilatoria durante el marco de la emergencia el gobernador lo puede hacer y nosotros como legislatura quedamos pintados hay dos formas de ajustar de llevar a cabo un ajuste la primera es haciendo un aumento de las contribuciones y una disminución de los beneficios la segunda es subir la edad jubilatoria ¿saben lo que va a hacer el gobernador? las dos va a bajar los beneficios aumentar las contribuciones y subir la edad jubilatoria ¿por qué? porque no se animaron a plantear en el proyecto con total sinceridad que querían subir la edad de los jubilados y encima el artículo es malo de técnica legislativa mala porque dice el poder ejecutivo podrá hacer la modificación el supuesto de modificación de legislación aplicable ¿qué es legislación aplicable? ¿es una ley emanada del congreso o es un DNU que va a sacar mi ley? ¿qué es legislación aplicable? y dice que las va a implementar determinando su gradualidad con apego a los parámetros de progresividad que rigen para las escalas previstas y teniendo en consideración las particularidades de los régimen especiales vigentes o sea nada teniendo en consideración lo leo después yo hago lo que quiero no se puede subir edad jubilatoria por por decreto ni por decreto del DNU del presidente Milley ni por decreto del gobernador de la provincia de Santa Fe la verdad todo esto hace que sea realmente imposible que nosotros acompañemos este proyecto y no es desdecirse una coma de lo que planteamos hace unos meses simplemente ponerle racionalidad al debate y darle amplitud al debate porque para que dos personas dialoguen una tiene que hablar la otra escuchar y la que escucha volver a hablar y el otro escuchar si no estamos siendo un monólogo contra la pared nunca nos dieron una proyección de cómo se va a bajar el déficit de la caja es decir vamos a tomar todas estas medidas perfecto ¿cuál es el impacto de las medidas? lo único que hay es un gráfico de redes sociales donde muestra un amesetamiento y después una baja hecha con colores muy agradable a la vista que está bueno pero que nunca te dice no le pone el punto sobre las guías a los números ¿y saben qué? la caja de jubilaciones de la provincia de Santa Fe es la única en su tipo que no está integrada por los trabajadores como lo decía el diputado Palo Oliver lo mismo pasa con el IAPOS que hace ¿cuánto diputado rabia? 60 días que no tiene cobertura de anestesia 57 no podemos cargarle a los jubilados santafesinos actuales y futuros la desidia que tuvo la política en el manejo por supuesto nosotros somos partidarios de reformar la caja pero esta no era la manera no son las soluciones no fue la vía y sobre todo y la votación de hoy lo va a reflejar no es un proyecto consensuado el consenso se hizo para dentro del interbloque oficialista el resto no tuvimos posibilidad de cambiar ni una coma por eso les reitero todo el bloque somos vida unite somos vida rechaza este proyecto muchas gracias presidenta gracias